En esta suba de música entramos ya en la recta final de nuestro programa de hoy. ¿Qué fue la espina? ¿Cómo se dedicaron? Sí, bueno, está en concreto porque esta fin de semana se presentan los teatros del Canal de Madrid, el espectáculo La Casa del Sáhara, con dos grandes estrellas de la banda contemporánea sobre el estelar. La bailadora Silvana, Díaz Ángel, y el bailarín y coreógrafo belga, de origen marroquí, Sidi Larbi Charcao. Se trata de un espectáculo de una belleza plástica indudable, que juega con las gasas y las dunas, y que ha nacido, según la propia María Pagés, de la admiración mutua que se profesan estos dos artistas. Esto ha nacido porque nosotros hemos querido. O sea, esto nos ha unido, el destino nos ha unido, nos ha hecho conocernos. Nos hemos encontrado casi todo el mundo. Hemos ensayado en Berlín, en Amberes, en China, porque en México hemos coincidido en gira. Y esto ha nacido porque hemos querido. Es un proyecto realmente nuestro, es un proyecto de los dos. No ha sido un encargo, no ha sido algo que alguien, aparte de nosotros, inventó. Esto nos lo inventamos nosotros, nosotros hemos querido hacerlo. Y por eso hay esa autenticidad en el proyecto, y esa sinceridad también. No hay nada premeditado, no hay nada... Y si nos ha unido es porque aquí han estado los dos, ¿no? El mundo de la danza que nos une. Para imbuirse del espíritu, del espectáculo, basado en la suave ondulación de las dunas del Sáhara, María Pagé, su visibilidad en Chertáhu, pasaron incluso una temporada en el desierto de Marruecos, según cuenta la propia Bainabra. Me gustaba la idea de dunas por la idea...